Hemos tratado de generar una jornada de trabajo en conjunto también con el Ministerio de Minería para poder hablar temas tan importantes para la pequeña minería que es a propósito de lo que es el estatuto del fomento de la pequeña minería que por primera vez, y yo creo que es el anhelo de tantos pequeños mineros, vamos a poder relevar lo que es el rol que cumple la pequeña minería y hoy día van a poder tener un reconocimiento en un marco legal. Por otro lado, existe un capítulo relacionado a lo que es la política de sustentabilidad en lo que es el fomento de la pequeña minería a propósito de lo que se ha generado en el último tiempo con las variaciones del precio del cobre y yo creo que es necesario generar un mecanismo permanente y que no quede al vitrio de las autoridades de turno y eso obviamente le genera una seguridad y una permanencia y estabilidad a lo que es la pequeña minería para que ellos sigan funcionando. Otra de las temáticas que hoy día se van a abordar es la modificación y la actualización de lo que es la normativa de la seguridad minera, esto es un acto administrativo que lleva impulsando el Ministerio de Minería y yo creo que es bastante valorado lo que hoy día se está haciendo porque se abre un espacio participativo en donde hoy día se hace una consulta ciudadana, una consulta precisamente a los actores y actrices principales de esta situación que son los pequeños mineros y representados por los distintos dirigentes a lo largo de nuestro país hoy día ellos pueden dar a conocer cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus consultas cuáles son sus aprensiones sobre estas modificaciones que está generando el Ministerio de Minería y obviamente poder rescatarlas, poder considerarlas y obviamente que esto se pueda traducir en algunas indicaciones que pueda recoger el propio Ministerio de Minería y finalmente algunas propuestas de sustentabilidad y de productividad que está generando el Ministerio de Minería y que hoy día lo da a conocer a todas las asociaciones de pequeños mineros a lo largo de nuestro país obviamente para tener una visión de sustentabilidad y de sostenibilidad en el tiempo y a lo largo de nuestra historia para la pequeña minería